Buenas tardes y bienvenidos a The BS Channel Meeting. Nos gustaría repasar muchos temas, poder responder a casi todo lo que nos habéis planteado en vuestras preguntas para ver cómo enfocamos el 2018. Que pasan cosas que a veces parece que son normales, pero que no lo son, esto ha sido un trabajo duro y me parece que la primera de las cosas que ha pasado este 2017 y que vale la pena destacar es el buen trabajo con la puesta en marcha del Mar Anostum. Está bien hacer las cosas bien, pero está todavía mejor no solo hacerlas bien, sino explicarlas de una manera divertida, de una manera interesante y poder recibir premios también por nuestra estética, que es algo un punto sin duda. Esto no sería posible, ese último mensaje, claro, sin vuestra colaboración, sin vosotros. Muchas gracias. 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 José María Mainat. Gracias. 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 Gracias.